Nos encontramos con Luis Castañeda, campeón nacional de sambo, con motivo de la competencia que se realizará este fin de semana en el fronto en México. ¿Cómo te encuentras en este día? Hola, buenas tardes. Pues ya estamos cerrando el entrenamiento ya para el 13. Y pues bueno, sí estamos bastante emocionados, algo de nervios también. Esto es algo que se ha venido programando desde hace ya mucho tiempo y pues bueno, ahorita que llegamos a la culminación de esto, pues sí es algo que te emociona bastante. Mencionas un poquito de nervio. ¿Este aumenta por estar en casa, es decir, en México y tener que defender ese título? Sí, definitivamente. Fíjate que nos ha tocado salir a pelear fuera del país y pues bueno, llevas obviamente el nervio, ¿verdad? Las ansias, qué sé yo. Bueno, eso a final de cuentas a la hora de pelear pues lo dejas por allá. Pero estando aquí es que sí me chiveó bastante más. Ok. Y de tu parte y como tú ves toda la competencia, ¿qué es lo que van a ofrecer al público? Pues bueno, como competidores, mira, cada país va a mandar a su mejor representante. Entonces, las peleas de sambo entre peleadores fuertes, la verdad es que, hijo, no sabes qué. O sea, vienen con bases de judo, de jiu-jitsu, de lucha, de striking. Entonces, pues son estilos que se encuentran y pues sí, pueden resultar bastante interesantes. O sea, de ver, digamos, un luchador con un yudoka es algo bien interesante. O un, no sé, alguien de jiu-jitsu con alguien que hace mucho striking. Pues sí, sí se espera un espectáculo bastante bueno. Y con base en esta preparación que nos comentas, que es para distintas disciplinas, ¿de qué consta tu entrenamiento? ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántos días de la semana? Bien, pues tratamos de dividirlo en diferentes fases. Por ejemplo, trabajamos la fase de desarrollo de la velocidad, de la fuerza, desarrollo de las habilidades, lo que es, le llamamos nosotros la escuelita. O sea, trabajo de técnica, ese trabajo de sparring, trabajo de resistencia cardiopulmonar. Lo tratamos de dividir en diferentes fases y obviamente encaminado a esto, siempre sobre lo que es la competencia, que es ya lucha con golpes. Y bueno, al día entrenamos dos turnos. En la mañana trato de trabajar un poco más el striking por la mañana y ya en la noche pues vengo aquí a hacer algo de lucha, algo de llaves, de proyecciones. Perfecto. Además de toda la competencia van a contar con un aliciente que es la música, el rock, van a ver algunas bandas. ¿Qué opinas de esta combinación? Obviamente es para mayor entretenimiento del público. Sí, claro. Bueno, pudiera parecer algo confuso para el público en general porque muchos tienen la idea de que van a estar tocando y peleando al mismo tiempo. Y bueno, la idea de invitar a las bandas es tener un poquito mayor de captación de público, que conozcan el sambo porque realmente es muy desconocido en nuestro país el sambo. No saben qué es. Y pues bueno, la gente del medio incluso, o sea, la gente que está metida en el arte marcial sabe que existe el sambo, pero pues no sabe bien de qué se trata. Entonces ahorita es bastante interesante que van a ver qué es la carrera de obstáculos, el tiro de precisión, lanzamiento de cuchillos, de hacha y pues bueno, la pelea que vean que es... El sambo es de alguna manera la primera forma de artes marciales mixtas que se tiene. Incluso grandes campeones de grandes empresas como UFC son zambistas. Entonces, pues bueno, es bueno que conozcan de qué se trata el sambo. Bueno, así es. Perfecto. Pues nada más nos regalas una invitación para el público, por favor. Ok. Bien amigos, pues soy Luis Castañeda, campeón mundial de kickboxing y nacional de Muay Thai, de sambo. Y pues los invitamos este 13 de julio al Fronto México, donde van a ver peleas de sambo combat, circuito militar y mucho rock. Muchas gracias. Gracias.